Los Ojos Café Escuchalo bonito Viene con sabor Producciones Bárbico Solo Solo La mejor música solidaria Los Ojos Café Todas las mujeres hermosas que nos acompañan Agarramos pareja joven Es chuchito Es chuchito Pero nos acompaña el cerzo Para dañar chicos Cresce y bisqueabuelas ¡Ay carajo! Y que reviente el sabor Los escucha el sabroso Mami sonidero Todos los electropores Sabroso Aquí inicia la historia Aquí inicia el sabor Los Ojos Café Es chuchito Es chuchito Es chuchito Para el beca La pequeña Xochitl Pero muy loco Para el goody pick Y su sabor Yo sé que sueño conmigo Aquí conmigo Ha llegado el cerdo Todos Gloria Pichón Cristian Zamón Para el costa Ese rayo TV Organización La Gloria Aquí se llama Paranalle Todos los electropores Y goda la casa de los égitos Buscos Manu Y la pequeña Xochitl Y la pequeña Xochitl Con el chuchito Y su hermano Y la pequeña Xochitl Y su amor 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 Es chuchito Para su hermenía Echale el sabor Parvizolineros Para la gente Vinacios Zaragoza Para el gordo conejo Y todos los pinupos Para el tígero ¿Cómo se llama el tema? Ahora Los Ojos Café Es el barvizolineros Con la gente de Japa Yo los electropor Ay, caramba Se que le sigan Que me llaman Un poco de agua en el dúo Sabroso Aquí conmigo ¿Cómo se llama? Es De Chamera Con sus mitos Los Ojos Café Algo del grupo vaca Echale el sabor Con la caña vuelta Que se haga un chiste Haciendo Que me llaman Fregues 13 Fregues 13 Echale el sabor Últimas vueltas Acotiza y ese va el tema Grupo Bacán Desde Ojo de Agua Hidalgo Chuchito Mix Ah, que he boido tema Se llamaron Los Ojos Café Más ojo de Agua Hidalgo